...recibirán esta compensación que es económica pero también es un respaldo, un gesto enorme, de enorme importancia desde el punto de vista de reforzar, jerarquizar y darle el lugar que tiene que tener el director en el centro de estudios. Todos, absolutamente todos los proyectos de reforma educativa, de ONGs, de instituciones que trabajan el tema de la educación, todos hacen énfasis como piedra angular de una eventual reforma el empoderamiento político y económico de los directores como responsables máximos de una mejor gestión educativa. Allá adentro, en el paquete educativo, también peleamos por otras cosas que estaban arriba de la mesa en la región de cuentas, pero que no tenían las mayorías, no tenían todavía las mayorías. Y allí está lo del Instituto Nacional de la Avaluación Educativa, está también el dinero para la Universidad Tecnológica, logramos fondos para algo que habíamos hecho en febrero, para el Sistema Nacional de Cuidados, que eso no estaba, estaba arriba de la mesa como exigencia, pero no estaba contemplado en las propuestas de la asignación de recursos. Encontramos la posibilidad de incluir el tema de dinero para los famosos CAPIS, Centro de Atención a la Primera Infancia, todo lo que tiene que ver con la primera infancia. También dinero para que siga el desarrollo en el área, digamos, del Sistema Nacional de Cuidados, del área de discapacidad severa. Se lograron también cosas que estaban arriba de la mesa en la comisión, sin duda, para la Fiscalía de Corte, para fortalecer los programas de atención a las víctimas de bolivia, y muchas cosas más, para la cultura, etc. Y dimos nuestro voto para aprobar nuestro artículo 15. Y aquí hago la presión de nuestro, porque no es un artículo 15 cualquiera, es el que nos pareció más adecuado teniendo en cuenta la realidad del país, la existencia de posibles juicios millonarios que podrían desestabilizar la economía nacional, la práctica internacional además, que empieza a cubrir a los Estados-Nación ante sentencias de derecha e izquierda, gobiernos de derecha e izquierda, que empiezan a aplicar y a ir por este camino de evaluar, generar legislación a partir de verse enfrentados a posibles erogaciones muy grandes. Y sobre todo, mantener la garantía del Estado, que el Estado pagará sus obligaciones en un plazo determinado, con un indicador objetivo que da tranquilidad absolutamente a todos.